Aos señores, ¿quién lo diría? Debe de esfuerzo para el mundo. Ay, ay, me están llamando. ¿Aló, mami? Sí, aquí estoy con la gente importante, hasta con bulín. ¿Estás viendo a ver morita, mami? Esa era mi mamá, llamando mi debil de esfuerzo. Ahora lo que quiero es ser altita. Y para mi público hermoso, le traigo otra canción muy importante. Espérense ahí. Mela la melaza, mela la melaza, mela la melaza, mela la melaza. Un día me levanté con los ojos bien atrayados, el corazón chiquifico, pero muy emocionado. Me puse una ropa y me saqué, tú me engañé, para Nueva York me voy, a mí más yo le volví. Le dejé a mis muchachos en una guagua, me monté, me tuvieron que bajar, porque me olía mal los pies. La gente no molesta, con su mano y me sacó. Señores, es que no aguantan, a esta mujer, mela la melaza. Bueno, ahí estaba, señores, participando con nosotros. Vamos a ver. Ella estaba recreando a ese personaje de Francisca Lachapel, ¿no? Ay, no puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Siempre rey hasta el final como Thalía. Bueno, adelante nuestra hermana Beba para la evaluación. Claro que sí, ya va. Es que yo estoy confundida, Domingo, porque yo ahora no sé si ella es Dairi o si es mela. ¿Es Dairi o es mela? ¿Usted quién es? ¿Con quién hablo? Beba. Beba. Dígame. Un selfie, vamos a tirarme un selfie. Oh, un selfie, claro que sí, mi amor. Estoy preparada. Vamos a hacernos ese selfie maravilloso. Aquí está, vamos a ver cómo, a ver. ¡Qué bella! Ahí quedó para la posteridad. Mira, Newton, aquí está el selfie para que no quepa duda. Atención, cachicha. Atención, cachicha. Oh, my God. Por ahí anda una tar francica Lachapel. Por ahí anda una tar francica Lachapel. Díganle que la que manda en RD soy yo. ¡Guau! Atención, cachicha, francisca Lachapel y el mundo. Mundo. Miren, mi amor, primero vamos a escuchar, Dairi, lo hiciste muy bien. Te felicito, mi amor. Tú eres un talentazo que ya se ha mostrado acá en Sábado Extraordinario. Quiero felicitarte. Pero vamos a escuchar, ¿qué opina, por ejemplo, nuestra bellísima Paola? Bueno, yo solamente voy a decirte dos cosas. Que Dios te bendiga y eres excelente. ¡Gracias! De nada también. Y el monito Quique, ¿qué opina de la participación de nuestra querida Dairi? Bueno, yo pensaba que era yo que hacía reír. Pero este público completo y todo el que está aquí se rió con ella. Mi amor, para adelante, muy bonito. Un aplauso para ella. ¡Qué talento! Bien, regálame un beso, Dairi, regálame un beso. Dios te bendiga, mi amor, eres una estrella. Vaya a buscar su regalito, vaya a buscarlo, Dairi. Muy merecido.